Volvemos con más hits ¿Nos esperás? Onda Latina, AM1010 Comienzo Espacio Publicitario 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura 15 minutos para vos, la vida para alguien más Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, ciudad Para este año 22, prosperidad Y para siempre nuestra amistad Son los deseos de Onda Latina, AM1010 Desde Buenos Aires, República Argentina Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral Avenida Corrientes, 1296 Quinto piso, oficina 56 Teléfono 4381 0519 4382 1049 Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho Tenés quien te defienda Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Llámanos al 0800 999 3722 O encontranos en Facebook, Instagram o Twitter como Arroba Defensoría Cava Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Si querés hacer tu programa de radio Comunicate con nosotros Al 4372 2841 4372 3061 O al 1541 99 5346 Y sé parte de AM1010 Onda Latina ¿Seguís ahí? Buenísimo En este verano 2022 Regresamos con más hints Onda Latina AM1010 Fin Espacio Publicitario La tarde-noche Está en plenitud Hagamos una pausa Y abramos una puerta a la imaginación Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo Y Nora Patricia Nardo Con la participación especial De Adriana Gaspar Porque compartir los sueños Es algo digno para celebrar Súmate a nosotros En la AM1010 Onda Latina Acabamos de escuchar Fragmentos De la versión instrumental De la canción De los primeros amores De Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical Del maestro Oscar Laiguera 15 minutos Es el tiempo Que te lleva a donar sangre Y salvar hasta 4 vidas Los hospitales de la ciudad Brindan turnos programados Para donar de forma segura 15 minutos para vos La vida para alguien más Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires, ciudad Hola, qué tal Buenas tardes, noches Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina Con Generación abierta en radio Para compartir juntos Una hora Con literatura Arte Educación También Entrevistas Nuestros teléfonos 4372-2841 4372-3061 Nos pueden escuchar también En este momento Por Facebook El Facebook De Generación abierta El Facebook De AM1010 Onda Latina Y también por otras vías ¿No? Nora, qué tal ¿Cómo estás? Feliz Navidad Feliz Navidad Para todos nuestros Ollentes Así es Buenas tardes A todos nuestros Ollentes Por otras vías Por App Store O Google Play De AM1010 Onda Latina Los descargas Y entonces ahí tenés Todo Más Luego en el canal Generación abierta Por YouTube Y en nuestra página www.generacionabierta.com .a Muy bien Nos acompaña En la operación técnica Aníbal Guerrero Y estábamos charlando Sobre Siguiendo con los barrios Con el barrio Barraca Así es Barrio tan popular Así es Es un barrio muy interesante La verdad que Vale la pena conocer Y experimentar Otra cara de Buenos Aires ¿No es cierto? Tiene mucha historia Como dijimos Mucho arte Lindos parques Y hay un polo gastronómico Que Dicen que promete Convertirse En uno de los mejores lugares Donde comer en Buenos Aires Habíamos dicho Que estaba ubicado En el sur de la ciudad Y también que Hacia finales Del siglo XIX Era el lugar Donde La aristocracia Tenía sus quintas Y casonas Fueron las epidemias De fiebre amarilla La que obligaron A gran parte De la población rica A desplazarse A barrios Más al norte Hablando De fiebre amarilla Epidemia Estamos diciendo Que nos cuidemos ¿No? Porque continúa En aumento Los casos De COVID Hay que seguir cuidándose ¿No? En realidad Siempre hemos dicho Que hay que seguir cuidándose Porque como es una Pandemia Si bien Estamos más protegidos ¿No? Eso hay que destacarlo también Con dos o tres vacunas Eso ya es muy importante Así es Por lo menos Por lo menos lo que dicen Los especialistas ¿No? Acerca de la protección Pero hay que seguir cuidándose Y tratar de evitar ¿No? Este Aglomeraciones fuertes ¿No? Ese contacto directo Con mucha gente Bueno Barraca Sabés que cambió Radicalmente Con la llegada A los inmigrantes Europeos A principios del siglo XX Como gran parte Del sur porteño Se convirtió En un distrito Industrial Y residencial De la clase obrera Que creció Hasta fines De ese mismo siglo Cuando muchas industrias Abandonaron el país Va a convertirse O camino En convertirse En el distrito Diseño De Buenos Aires Y está atravesando Como dijimos Diversas Transformaciones Que la hacen Más bonita De hecho Ya funciona Como el centro Metropolitano Diseño ¿No? A dos cuadras De la estación Hipólito Yrigoyen Del Ferrocarril Roca Y la recuperación Que tuvimos La suerte De estar Y ver Fue la del Boulevard Caseros Que en la zona Próxima Al Parque Lesama Y está Es una zona Elegante Con este polo Que dijimos Gastronómico El Parque Pereira Se trata De un amplio Espacio verde Diseñado Por el célebre Carlos Taiz ¿No? Donde encontramos Un parque Carlos Taiz Se encuentra Ahí también ¿No? Siempre diseñando Frente al parque Se encuentra Uno de los seis Templos católicos Que tiene el barrio Que es la Basílica Del Sagrado Corazón De Jesús Y antiguamente La zona Pertenecía A la familia Pereira Por eso El nombre del parque A la familia Pereira Era Ola Que también tenemos El parque En La Plata ¿No? Los grandes Pignis Lo hacíamos En el Perreira Era Ola ¿Te acordás Luis? Sí Uno de los lugares Clave ¿No? Sí Ahí nos encontrábamos A celebrar Los 21 de septiembre Iban chicos Y van chicos De todas partes Bueno La familia Irá Ola Se dieron tierras Para la construcción De este templo También hay un barrio Chiquitito Cerrado Separado Del resto De barracas Por una reja Verde Es el barrio Monseñor Espinosa Cuenta con 64 casas Que siguen El mismo estilo Distribuidas En ocho pabellones Y que ocupa Menos de una manzana Si uno va a barracas Uno camina Por Montes de Oca Porque es el centro comercial ¿No? Y la columna vertebral Del barrio Junto a ella Se ubican Estas tiendas De ropa Y confiterías Concesionarias De auto Y el punto A visitar Como ya habíamos hablado Y hablamos De todo lo que pasó Es la Plaza Colombia No solo porque Es elegante Sino también Por su interesante historia Por el actual terreno Que ocupa Que fue la quinta De la familia Guerrero Una de las más Acaudaladas De Buenos Aires Y toda la historia De la iglesia Pasaje Lanín Ahí están Los colores De barracas La calle Lanín Está adoquinada Y no sigue Una trayectoria recta Es una zona Residencial Pero nada se parece A los edificios De departamentos Ni casas antiguas De barracas Todo es colorido Muy colorido Las fachadas Forman parte De una intervención Artística Realizada ¿Sabés por qué artista? A ver Marino Santa María Ah mira vos Marino Este artista Argentino Realizó varios trabajos De arte urbano En varias ciudades Del país Comenzó Adornando la fachada De su taller En barracas Con mosaico Beneficiano Y mucho color Pero a los vecinos Le gustó tanto Que dieron permiso De intervenir Las fachadas De más de 30 casas Si, si Es verdad Yo no pasé Por el lugar Lo he visto Por la TV La verdad Me pareció Sí, hay muchos artistas Que toda la Toda la zona sur Barracas La boca Este Han realizado Morales muy importantes Estamos hablando De artistas Con mucha trayectoria ¿No? Así es Y bueno La idea de él No fue que transformarla En un caminito Sino que Para él Era importante Que la calle No perdiera su esencia De barrio Y justamente La belleza del lugar Mucho color Y mucha tranquilidad Muy bueno ¿Te acordás Que muchos escritores Que han estado por acá Digo escritores Artistas también Que han estado En nuestro programa Al tiempo nos dicen Ustedes nos trajeron Buena onda Que esto que lo otro Sí, tenemos ¿Te acordás? Esa fama Sí, sí Bueno, ¿Te acordás Que hablábamos de Barracas La semana pasada El lunes pasado Y hablábamos Del club distintivo De Barracas Que es Barracas Central Y decíamos que Como tantos clubes De barrio A lo mejor No tenían No habían tenido La posibilidad De Bueno De estar en primera Como otros clubes ¿Cierto? Pero que En el caso De Barracas Central Podían vanagloriarse Porque el arquero Del club A quien nombramos La semana pasada Tremonte Había batido Un récord De De imbatibilidad En el arco Eso significa Que estuvo Tantos partidos Con la valla Invicta Sin que le pudieran Hacer un gol Pero este aquí Que pasó algo Después del programa Del lunes Pasado Algo muy importante Para Barracas Central Vamos a pedirle A Nieval De escucharlo Y compartirlo Con nuestros oyentes Cambiaron entonces Valenzuela Le puede dar Con este gol Con este penal A Barracas El pase A la primera división Del fútbol argentino Pachiche Oh Valenzuela 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 ¡Gol! 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 De Barracas Sí Barracas A la primera división Del fútbol argentino Llora Rodo Llora de Paoli Barracas Por primera vez Jugará en primera Señores Barracas Le acaba de ganar A Quilmes Por 5 a 4 Barracas Es de primera división Bueno Qué momento ¿No? Qué momento Qué felicidad Felicitamos a Barracas Central La verdad Es maravilloso Que pueda haber ascendido A primera Y pensaba yo ¿No? Un club de más de 100 años ¿Cuántos jugadores Pasaron? ¿Cuántos habrán pensado? Subiré con Barracas A primera Subiré con Bueno Pasaron generaciones De jugadores ¿No? En el club Y bueno Y bueno Esta generación De jugadores Le dio esa posibilidad Y esa alegría Tan grande También para el barrio ¿No? Para el barrio De Barracas Así que le deseamos Mucha suerte Así es En primera En primera Bárbaro Y bueno Seguimos con Barracas Con algunas ¿Nos vas a nombrar Algunas escuelas? Claro, hay escuelas Que pertenecen a la comuna 4 De Barracas Como la escuela primaria común Número 24 Presidente de Derqui Es una escuela primaria De gestión pública Mixta De formación laica No dicta idiomas Después tenemos La escuela primaria Común número 27 Manuel de Zarratea Es una escuela primaria De gestión pública Mixta Y también de formación laica Y no dicta idiomas Después tenemos La escuela primaria Común número 28 Pascasio Moreno De las mismas características De las anteriores Y también tenemos Escuelas Jóvenes y adultos Mira, acá tenemos La escuela primaria Para adultos Número 11 República de Haití Jóvenes y adultos Es una institución educativa De gestión pública Mixta También de formación laica La escuela número 27 Manuel de Zarratea Que es una escuela También primaria Para adultos ¿No está ahí La escuela normal Superior Número 5 Que íbamos nosotros Tenemos la República Del Líbano República del Líbano Que es la escuela técnica Sí Es una escuela secundaria Es una institución De gestión pública mixta También de formación laica Tenemos la escuela técnica Número 10 Fray Luis Beltrán También Que pertenece también A la Comuna 4 La escuela técnica Número 14 Libertad Un montón de escuelas técnicas Hay muchas Sí La escuela técnica Número 15 También de formación laica Mixta Y vos me decías Vera Peñalosa Esta es una escuela infantil Dice Maternal No la tenemos acá Pero Claro Viste que como han El tema de las comunas Ha producido un cambio Hay que ver si justamente Esta escuela que decís Vos está Justo en Barracas Claro Porque es una escuela Normal Por la distribución De las comunas Viste Muy importante Claro Tiene los tres niveles Claro Sí Es una escuela Aparte que nosotros Hemos formado Alumnos mediadores Cuando interveníamos ¿Te acordás? Sí Formamos Un lindo grupo De alumnos mediadores Una escuela abierta A la comunidad Bueno Tiene nivel primario Secundario Los tres niveles Inicial El profesorado Así que Por eso me pareció Que tendría que estar Pero bueno Buscaremos para la próxima Si es así o no Mientras tanto Sabés que comienza La colonia de verano Sí, claro O sea que ya Arranca Dentro de poco Y es necesario Ir anotándose Que Bueno Y vuelven con turno Completo De nuevo a 16 horas Y De 10 a 17 Para personas Con discapacidad Donde más de 20.000 niños y niñas Y personas con discapacidad A la ciudad Recibirán diariamente Desayuno Almuerzo Y merienda Y disfrutarán De todas las actividades Esportivas Recreativas Y culturales Que se ofrecen En las mismas Siempre supervisados Por profesores Médicos Psicólogos Nutricionistas Y guardavidas Bueno Estamos en épocas De aumentos De casos De COVID Y el protocolo Sanitario Que se va a desarrollar En la colonia Respetará Lo aprobado Por la Secretaría De Desarrollo Ciudadano De gobierno De gobierno De la ciudad Y el mismo Indica Por ejemplo Que las actividades Se desarrollarán A el aire libre Y en espacios cerrados Y se recomienda Mantener la distancia De un metro y medio Entre las distintas Burbujas El uso de tapabocas Será obligatorio En ingresar Permanecer En lugares cerrados También se usará El aire libre En momentos de aglomeración O cuando el profesor Lo indique El uso de tapabocas No será obligatorio En los momentos Específicos En los que se realiza La actividad deportiva Física Y o recreativa Ya sea Al aire libre Como en espacios cerrados Los grupos Deberán estar formados Por un máximo De 40 personas Incluyendo colonos Y profesor O auxiliar ¿Cuáles son? Bueno No los nombres todos Porque hay un montón De polideportivos Hay muchos polideportivos Tenemos el Manuel Belgrano Que está en Salguero 3.450 Parque Sarmiento Valvinco 3.750 Pomar Mercedes 1.300 Polideportivo Avellaneda La Carra 1.257 Después también Tenemos la colonia Para personas Con discapacidad Que es muy importante Es totalmente gratuita Está dirigida A personas De ambos sexos De todas las edades Con el requisito De tener el control De Finter Dice acá Que tengan alguna discapacidad Ya sea motora Sensorial Y o mental Además de las propuestas Deportivas Y recreativas Los colonos Reciben Desayuno Almuerzo Y merienda Tiene Tiene La siguiente sede Parque Sarmiento Avenida Ricardo Balvin 4.750 El Polideportivo Avellaneda La Carra 1.257 El Polideportivo Chacabuco Avenida Perón 1.410 Polideportivo Patricios En la calle Pepirí 135 Y el Parque Manuel Belgrano Está en Jerónimo Salguero 3.450 La colonia Comenzará El lunes 3 de enero Es decir hoy No, hoy no No, perdón La semana que viene Claro El lunes que viene Y finaliza El lunes 31 Es decir que Todo el mes Todo el mes de enero La colonia No posee Ningún servicio De transporte oficial Los papás Deberán llevar Y retirar A los niños Aquellos que no asisten Por tres días consecutivos Sin justificación Y se perderán El cupo Y se dará lugar A los inscriptos En lista de espera Claro Porque hay mucha gente Que se inscribió Porque la verdad Que es importante Que estén en actividad Mientras los papis Están trabajando Que estén cuidados ¿No es cierto? Sí, sí Bueno La colación de esto Dice La prioridad En la lista de espera Será dada Por orden de inscripción Y por sede Estar inscriptos La misma No garantiza La confirmación Sí, sí Claro El tema es que a veces Muchos se anotan Y después No van No van Y no avisan Claro Por eso los tres días Es el tema Que si no avisaron Le dan lugar a otros Así es Bueno Pero estamos hablando De un servicio Realmente muy importante ¿No es cierto? Que viene realizando Hace mil años La ciudad de Buenos Aires ¿No? Con las colonias Con profesionales A cargo Y que se han capacitado Para tal fin Así es Bueno Agradecemos Como dijimos Todos los saludos Recibidos Por las fiestas A todos los que nos acompañan Y nos escuchan Por AM 1010 Sonda Latina Siempre deseándonos Lo mejor Y saludo en especial A Antonella Ceibane Y a Elizabeth Sí, aparte Muchos amigos Y amigas Que compartan El programa ¿No es cierto? En sus En sus muros De Fave ¿No? En esa actitud Tan Generosa Solidaria Y generosa ¿No? Así que les agradecemos Mucho Vamos a ir al primer tema Musical Seguimos con los Twists Como decíamos La semana pasada Una de las bandas Emblemáticas De la década Del 80 Que contó Nada más y nada Menos que con el apoyo De Charlie García Este Cuando fue La aparición Del primer disco La dicha en movimiento Señalaban los críticos Que este disco Fue muy importante Para el rock argentino Ya que en él Aplicaban la ironía Y una marcada Tendencia Revival Algo totalmente nuevo Para esos momentos En el rock nacional Así que vamos a pedirle A Aníbal De ir al primer tema Con los Twists Adelante Espacio musical Ricardo Héctor Reyes No debes ir jamás A recitales Tampoco entrará De las escuelas Porque están acechándolos Checaé Y lo peor de todo Es que El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden Yo tuve una experiencia Digna de asco Fue justo a la entrada De un recital Un hombre No ofreció Un caramelito Me lo comía Parecía en Bagdad El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden Estuve deambulando Como idiota Me sentía muy bien Quería más A la salida Le pedí Y me dijo Si querés otro Tenés que pagar El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden Por tanto conseguí Dejar el vicio El cenario Eso me orientó Muy bien Ahora sigo Yendo a recitales Pero en vez de comprar Voy a vender El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden El primero Te lo regalan El segundo Te lo venden ¡Gracias! El primero te lo regalo El segundo te lo vendo El primero te lo regalo El segundo te lo vendo 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura 15 minutos para vos y la vida para alguien más Conoce más en buenosaires.gob.ar barra donasangre Buenos Aires, Ciudad Seguimos acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio Escuchamos a los tuits en este tema El primero te lo regalan, el segundo te lo venden ¿Sabés quiénes cantan? Contame Pipo Cipolati y Fabiana Cantillo Mirá vos, qué buen tema, ¿no? Sí, está muy bueno Aparte, característico de esta banda que aplicaban, como decían bien estos críticos la ironía, el humor intercalan aparte estos discursos coloquiales en el medio de la canción Claro Que también es una cosa muy original por lo menos en los 70 era otro tipo de música que se generaba y ellos en ese sentido incorporaron todo esto Aparte, bueno, como decíamos un grupo que tuvo muchos cambios este tema pertenece a la primer camada antes que Fabiana Cantillo se retirara del grupo después vinieron otros integrantes que ya señalamos la semana pasada Y con esta ironía, ¿no? muestran una realidad que está bárbaro Sí, claro como llega la gente de una manera diferente mostrándoles lo que pasa Así es Bueno, vamos a pedirle a Aníbal de ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar Adelante, por favor Artes Visuales Vanguardias y Colectivos Artísticos Buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes de Generación Abierta en Radio y a mí me gustaría dado que estamos ya en el último programa de este 2021 que ya se va un año que el ámbito artístico lo transitó en forma dual entre la virtualidad y la presencialidad pero por suerte pudimos transitar la presencialidad si bien con algunas interrupciones dado a los picos sanitarios pudimos volver a pisar los museos, las galerías de arte las instituciones privadas y tomar contacto con las obras y con las acciones performáticas que creo que es lo que todos y todas aquellos que amamos el arte queremos, ¿no es cierto? y hay algunas muestras que a mí me parecieron sumamente importantes estoy hablando muestras de museos o de instituciones privadas muestras específicamente de museos o de instituciones públicas porque además hubo muchas muestras de instituciones privadas que también fueron muy buenas pero voy a tomar alguna como eje una de ellas fue la muestra que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes el canon occidental mujeres artistas en Argentina 1890-1950 una muestra que se presentó en marzo y estuvo prácticamente hasta noviembre y puso a la luz la obra de 44 mujeres artistas algunas de ellas son artistas que todos nosotras, nosotros conocemos y otras fueron grandes invisibilizadas por la historia del arte por eso me parece que se realizó un trabajo de investigación muy importante para develar y poder mostrar muchas de estas artistas que de pronto creo que teníamos una deuda con ellas algunas no habían sido exhibidas y otras no eran reconocidas digamos por la gran parte de gente que de pronto transita al Museo de Bellas Artes me parece que fue una muestra y un trabajo de excelencia un trabajo que fue tuvo como curadora Georgina Luzman también hubo otra muestra que me pareció muy importante sumamente importante una muestra que se realizó en el Museo de Arte Moderno y que se llamó Alberto Greco que grande sos de esta muestra hablamos oportunamente esta muestra está hasta el 1 de febrero así que tienen tiempo de verla pero bueno me parece que también destacar la obra de un artista como Greco como Alberto Greco en estos momentos después de un año que tuvimos como en el 2020 un año transitado por la virtualidad me parece sumamente importante y además bueno es una propuesta que gira alrededor de 100 piezas que une su pintura informalista pero además hay libros reconstrucciones de archivos una obra que además podemos encontrarla que está como fragmentada dividida por distintos espacios temáticos como Viva el Arte Vivo la pintura infinita o la Orden de Greco bueno me parece que que para quienes les interesa recorrer distintos espacios en el mundo del arte es una oportunidad para conocer profundamente la obra de uno de nuestros grandes artistas argentinos y otra obra que otra muestra que me pareció también sumamente importante es una que se realizó también en el barrio de San Telmo y este que es neopost 50 años de pintura geométrica en la Argentina 1970-2020 esta muestra se realizó entre marzo y agosto en un espacio en un espacio en San Telmo y es una obra que comprenden 80 artistas 80 artistas en las que la curaduría hizo realmente una investigación exhaustiva como para poder seleccionar porque es un espectro muy amplio de lo que era la obra geométrica contó con la curaduría de Rodrigo Alonso y bueno y tiene épocas diferentes tiene épocas de la geometría de 1970-1980 otra de los 90 y otra que abarca el último periodo que tiene que ver con el siglo XXI ¿no es cierto? donde quizás la diversidad en cuanto a la forma a los lenguajes de una de obra geométrica tiene mucho más amplitud pero esta también me parece una muestra muy importante una muestra que cuenta con mucha multiplicidad de lenguaje en lo que tiene que ver a la diversidad y a la vitalidad misma que la exposición le propone al espectador ¿no es cierto? pero el año ha terminado con está terminando con otra muestra otra muestra a mi criterio muy interesante que este se llama el estipendio es el tiene que ver digamos con el estallido social que todos conocimos que se produjo acá en Argentina en el año 2001 se cumplieron 20 años y se han recordado con muchos documentales bueno los artistas también se manifestaron que pasó en aquel 19 y 20 del 2001 ¿no es cierto? la muestra la muestra se realiza en el Haroldo Conti en el espacio Haroldo Conti lo que es la ex elma la ex esma perdón en realidad libertador al 8100 un espacio que ya de por sí este bueno tiene narra una historia muy triste y es un espacio que bueno que cada vez que vamos a visitar una muestra realmente nos sentimos muy shockeados ¿no? bueno esta vez el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentó la muestra que se llama 19 y 20 que es una muestra colectiva una muestra colectiva que permite ver la obra de muchísimos artistas que han presentado proyectos políticos culturales todos ellos proyectos que han surgido tras el estallido social de diciembre del 2000 del 2001 ¿no? donde se cumplen 20 años el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentó esta muestra insisto la muestra se llama 19 y 20 tal cual ocurrieron los hechos en el año 2001 y podemos decir que es una mega muestra donde podemos encontrar objetos videos instalaciones pintura material de archivo de 50 artistas que dan cuenta un poco de aquellos proyectos y de aquellos procesos que se vivieron políticos sociales y culturales tras el estallido que todos conocimos en el año 2001 ¿no es cierto? bueno con esto cierra el año esta muestra también va a estar hasta hasta creo que hasta el primero de febrero así que en enero la van a poder visitar este lugar está abierto de martes a domingo no vayan los días lunes porque es el único día que permanece cerrado la muestra tiene una entrada libre y gratuita así que me parece que es una muy buena muestra para cerrar este año 2021 que todas las oyentes y los oyentes de generación abierta en radio deberían visitar bueno y con esto me despido deseándoles lo mejor para este año que termina pero sobre todo augurando lo mejor para este 2022 que ya está por venir hasta el próximo año esta vez ya no hasta la próxima semana sino hasta el próximo año muchas gracias bueno una propuesta interesante como la costumbre nos trae Adriana como para ir a visitar seguimos con la historia de la poesía argentina una obra tan importante que tuvimos la posibilidad de presentarla en el ya mítico y que extrañamos Café Monserrat de Buenos Aires así es que cerró lamentablemente sus puertas pero bueno tuvimos la posibilidad de presentar este hermoso libro ahí y ahora tenemos el gusto de poder retomar el contacto con su autor el poeta y narrador Luis Benítez que tal Luis hola buenas tardes buenas tardes hola Adriana toda la querida audiencia un gusto y felicidades Luis feliz navidad igualmente para todos ustedes es un gusto retomar nuevamente con vos este diálogo de tantos años de amistad y aparte este vínculo literario también de tantos años y en este caso porque este libro como decíamos lo pudimos presentar en el Café Monserrat Luis exactamente qué bueno haberlo podido presentar ahí ciertamente sí fue una hermosa velada bueno y estábamos entrando ya en la generación que fue una generación de tantos cambios en el mundo la generación del 60 en poesía perdón podés hablar un poquito más fuerte digo que entramos en una generación tan importante por tantos cambios en general en el mundo como la generación del 60 en poesía en este caso sí exactamente bueno es una es una generación a la que en la historia de la poesía argentina yo definí como una generación bisagra ¿por qué? porque recordemos lo que habíamos visto sobre la generación del 60 al anterior y el compromiso con la época en la generación del 50 ¿perdón? la del 50 decías ah sí sí la del 50 en el caso de la generación que ahora nos ocupa hay un compromiso con la época que ahora vamos a explicar de qué se trata que le dio a una parte de la generación del 60 la posibilidad de reformularse cuál podía ser el papel del autor del poeta específicamente en ese mundo convulsionado recordemos que estamos hablando de los 60 que es una época signada por un recrudecimiento de la guerra fría con hechos sumamente importantes a escala internacional como fue la revolución cubana en el 59 luego la crisis de los misiles ya en los 60 el intento de invasión de Cuba frustrado por el gobierno local todo esto llevó a intelectuales de todo el mundo a suponer que era necesario para el autor contemporáneo dar cuenta de los acontecimientos sociales políticos y económicos de la época esto como esbozamos hace un instante dio a un buen sector una buena proporción de los autores de los poetas de los 60 en la Argentina y también en el resto del mundo la idea de que ese podía ser el papel que cumpliera la sociedad un autor intelectual en general y el poeta en particular que es el caso que a nosotros nos interesa claro todo esto produjo una serie de obras donde tenía un papel muy destacado la poesía que nosotros denominamos social y se producen grupos sumamente interesantes en ese periodo vamos a destacar por ejemplo los autores nucleados en torno a la revista El Barrilete Roberto Santoro nuestro querido y siempre recordado amigo Rafael Vázquez un gran poeta argentino Marco Silber otro querido amigo que ya no está Carlos Patiño y Ramón Plaza paralelamente empieza a desarrollar sus actividades en realidad desde 1955 pero hasta el 64 aproximadamente el grupo El Pan Duro acaudillado por Juan Gelman en el cual intervinieron autores como Juan Avignosi Héctor Negro Guillermo Arispe Jorge Atilio Castelpolli Hugo Ditaranto y tantos otros sin embargo nosotros no podemos hacer una generalización respecto de este así llamado compromiso con la época por parte de todos los autores del 60 porque tenemos también casos de otros autores que desarrollaron sus obras más allá del límite inherente a ese compromiso entre ellos Alejandra Pizarnik Roberto Juarro Joaquín Januzzi y otros autores son nombres definitivamente no menores los que aquí nombramos Es interesante esta diferenciación que estableces porque es cierto no necesariamente todos los poetas de la generación del 60 estaban implicados en una cuestión de adhesión a lo mejor a los temas sociales a la incidencia del autor dentro del mundo de ese momento a lo mejor estaban más recluidos de su propia interioridad está buena esa diferenciación que estableces era otro tipo de búsquedas estéticas y otros desarrollos estéticos los caminos que estos nombrados eligieron y como que hubo todo un cambio como bien decís vos esta generación hubo todo también un boom latinoamericano que se difundió por todas partes sobre todo en literatura como Gabriel García Márquez o Julio Cortázar claro es la época del boom y en nuestro país se produce un fenómeno muy interesante en esa época porque se da un fenómeno nuevo en la cultura nacional argentina la aparición de toda una generación de poetas narradores artistas dramaturgos y cineastas una época que le dio un nuevo y muy fuerte impulso a la industria editorial la plástica y la cinematográfica un impulso que fue acompañado por el surgimiento de un público consumidor de cultura en todas sus formas para muchos en el recuerdo de los 60 son una época de oro el comienzo sobre todo de los 60 en cuanto a que había un público consumidor de cine plástica y literatura nacional pletórico en las diferentes disciplinas si, si era sorprendente sectores de la clase media y la clase alta que tenían una capacidad adquisitiva que les permitía acceder masivamente a entradas de cine y teatro comprar pintura argentina como inversión a futuro esto suena una cosa increíble pero sucedía ciertamente sucedía y se agotaban ediciones de narradores nacionales por ejemplo que barbaro es cuando empiezan a sonar fuerte los nombres de ya eran conocidos desde antes pero se hacen podemos decir que masivos autores como Julio Cortázar Ernesto Sábato Beatriz Guido Dalmiro Sáenz por citar algunos que fueron abundantemente promovidos por la industria editorial local que veían engrosar sus ventas día a día esto es un dato muy interesante que recogí no se había reflejado igualmente en cuanto a poesía yo hace años para la desaparecida revista Lea hice una serie de reportajes a autores de los 60 o de una generación anterior pero que estaban en pleno auge en los 60 publicando algunas de sus obras ya de madurez como Héctor Llanover Joaquín Llanuzzi Horacio Salas y todos los entrevistados de la generación del 60 contemporáneos de ese momento tan particular de la poesía argentina coincidieron en un aspecto algo que me llamó mucho la atención que este auge cultural no afectó de la misma forma la poesía que raro ¿no? era ya seguía siendo un género marginal o periférico como queramos denominarlo es curioso ¿no? el afán de consumo y de conocimiento de estas capas sociales medias y altas nacionales no alcanzó a la poesía yo recuerdo que Joaquín Llanuzzi me decía no, nosotros estábamos en una situación muy parecida a la actual cuando yo le hacía ese reportaje estábamos en 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 la década del 2000 mira vos ¿y por qué pensás que se dio se dio este fenómeno de que a pesar de que muchos de los escritores ¿no? de los poetas señalaban ¿no? la necesidad de un poeta metido en el mundo de ese momento tratando de modificar cosas ¿no? ¿por qué pensás que no alcanzó en general a la gente? porque en definitiva la poesía argentina no había logrado en ningún momento en ella y en las posteriores tampoco calar hondo en el interés de los de los de los de los posibles lectores y tampoco de parte de las editoriales había una política definida en cuanto a la promoción distribución y venta de textos poéticos nacionales salvo quizás el centro editor de américa latina que aparece no exactamente sí 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 pero es una golondrina que no hace verano como dice el dicho en el conjunto las ediciones seguían siendo reducidas eran mayores que las actuales eso desde luego pero porque se leía más pero no había un auge de la poesía argentina tal vez a lo mejor habrá que analizarlo donde este lugar donde muchas veces se lo ve que el discurso poético es un discurso bastante particular y como que bueno hay que meterse en ese mundo y a lo mejor algunos entran se sienten bien espiritualmente se sienten de pronto contenidos y hay gente que a lo mejor sigue de largo lo que pasa que el género poético es sumamente exigente con su con su lector las otras veces hablamos del tema de que es un poco como nos sucede cuando nos plantamos sin saber nada de pintura frente frente a una obra de arte plástica muy bueno el ejemplo te sucede lo mismo a mi me gusta una obra de Adriana Gaspar ponele y vos me decís te gusta yo te digo si me gusta mucho y porque te gusta y yo no voy a saber como responderte claro porque yo no sé nada de pintura entonces eso me priva de meterme en los entresijos de lo que es la obra de Adriana Gaspar porque yo no sé pero me gusta bueno ese ese me gusta entre comillas salvaje vamos a llamarlo así de aquel no 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 instruido en los entresijos de de del arte se repetía con en cuanto a poesía porque claro vos para cierto tipo de poesía pese a que muchos de estos autores signados por el compromiso de la época tenían como como criterio el llegar a las masas o llegar más masivamente en la revolución guiueto poético ya ese esas esas obras no no tenían un puente que pudieran cruzar hacia hacia el lector y además insisto también el tema de que los medios de comunicación que son tan importantes para la difusión de lanzamiento de cualquier tipo de obra incluyendo las poéticas tampoco le daban un papel preeminente a los libros de poesía de esa época ni las editoriales tenían una política definida en cuanto a lanzar colecciones de poesía lanzar colecciones de poesía al nivel de los libros que lanzaban de algunos de los autores narradores que yo cité como Cortázar Sábato Beatriz Guido Dalmiro Sáenz que eran auténticos bestsellers no había en los 60 no hubo en los 60 un bestseller de poesía de poesía es increíble pero pensemos tan solo por ejemplo en una de las figuras consulares en poesía como Ricardo Molinari que gran parte de su obra la hizo con ediciones artesanales exacto y las hacía él mismo y son joyas bibliográficas claro pero bueno eso muestra un poco esto que vos estás comentando claro también Aguirre Raúl Gustavo Aguirre si Aguirre también y aparte me acordaba cuando ibas nombrando a tantos autores cuántos de ellos estuvieron en nuestros ciclos en nuestros encuentros de poesía argentina si si efectivamente porque tuvimos desafío Antonio Liberti y desfilaron muchos nombres de las últimas generaciones poéticas y por supuesto también de los 60 acordate Rafael Vázquez lo teníamos sentado todas las noches todas las noches sentado si Rafa amaba el ciclo nuestro y amaba el café Montserrat como pocos como pocos como pocos yo te pregunto esto no cambió vos estás hablando de la década del 60 de la generación del 60 estamos en el 2021 comenzando el 2022 y las editoriales siguen igual y la poesía no está al alcance digamos de los libros de la gente ¿no? al alcance promocionada y yo me animo a decirte que mucho menos que en los 60 estamos hablando de 60 años de distancia más de medio siglo y eso vos lo ves en las tiradas de los libros de poesía que van hay pequeños editoriales que publican 100 ejemplares por ejemplo y además que muchos de estos de estos títulos son como sabemos pagados por el autor así es se trata en realidad de autoediciones con un sello editorial que cobra por eso en los 60 todavía había algunas editoriales que solventaban son ellas mismas ediciones de poesía de autores ya relativamente conocidas ¿no? el caso de ediciones del mediodía que son muy difíciles de conseguir fueron las primeras que publicó en los 60 70 publicó el aullido de Alan Ginsberg por ejemplo en traducción de Horacio Salas ¿no? bueno funcionaba en una galería yo no me acuerdo ahora muy bien acá en Buenos Aires no me acuerdo muy bien la ubicación de la galería pero eso no hay que se fundió claro qué pena sí, sí bueno desapareció claro después de dar ahí publicaron Madariaga Molina Rodolfo Alonso bueno y autores también internacionales no solo nacionales y una editorial que desapareció lamentablemente hace mucho es que es imposible poder sostener yo me acuerdo que Botella al Mar cuando estaba Arturo Cuadro eran las primeras épocas yo recuerdo que me comentaba gente que la editorial pagaba al autor la edición en las primeras épocas ya después fue imposible bueno vos fijate justamente vos nombrás Botella al Mar el primer libro de Alejandra Pizarnik cuando firmaba Flora Alejandra Pizarnik la tierra más ajena justamente lo publicó Botella al Mar es una edición para bibliófilos en este momento que recuerdo tenía grabados de Cebane claro bueno porque era uno de los artistas de la editorial exacto así es bueno Luis vamos a continuar porque todavía nos queda la del 70 exactamente para charlarlo así que tal vez ya en marzo nos retomamos el contacto y seguimos conversando sobre este hermoso libro tuyo y aprovechamos bueno para decirte lo mejor a vos a tu esposa para este fin de año y bueno lo mejor para el año 2022 muchísimas gracias y hago propios tus buenos deseos para todos ustedes un gran abrazo hasta pronto Luis un gran abrazo bueno siempre es un gusto escuchar a Luis Benítez aparte bueno con los conocimientos de Luis y la posibilidad que tuvo esta que es muy interesante poder conceptualizar se tomó este trabajo de conceptualizar todo lo que él sabía investigar y bueno y generar esta historia de la poesía argentina tan necesaria tan necesaria falleció una de las figuras notables del mundo premio Nobel sudafricano Nobel de la Paz en 1984 héroe de la lucha antiepargay premio Nobel este domingo falleció en la ciudad del cabo el presidente de ese país aseguró que la muerte de Eclesiástico marcaba otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación a una generación de africanos excepcionales ¿no es cierto? una generación que luchó por una Sudáfrica liberada sí aparte había tenido un papel importante con sus declaraciones acerca del tema Malvinas ¿no? instaba a Inglaterra a sentarse a dialogar con Argentina por el tema Malvinas vamos a pedirle a Aníbal de escuchar un ratito escuchar un poquito a los tuits en el tema Ricardo Rubén ¿puede ser? Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes Yo tengo un amigo que vive en Iñez es alto como hermoso y se viste muy bien no tiene dinero ni lo va a tener su nombre es Ricardo Ricardo Rubén se feina con rulos bronceada su piel suda la camisa y transpira los pies pero yo lo quiero con cariño fiel mi media naranja Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén yo soy una estufa vos mi querido ser Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén yo soy una estufa vos mi querido ser él estuvo preso de una que otra vez por lobos menores arriba del tren pero me ha jurado no volverlo a hacer como que se llama Ricardo Rubén no tiene relaciones con otra mujer es un pervertido nunca ha sido fiel pero cuando llega la hora del placer se porta a diez puntos Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén bueno y con los Swiss en este espacio musical Ricardo, Héctor Reyes recordando a nuestro querido amigo con quien iniciamos este ciclo nos vamos yendo le agradecemos mucho a Aníbal Guerrero por todo su apoyo y colaboración durante todos estos años en esta casa que él dirige la verdad es un gusto estar acá en la 2010 Onda Latina le deseamos lo mejor y le deseamos lo mejor a nuestros oyentes ¿no es cierto? así es Luis lo mejor para el 2022 con salud, paz, armonía ¿no? y seguir cuidándonos seguir cuidándonos y nos vamos entonces recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar hasta el próximo año desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra Flash de noticias Flash de noticias Flash de noticias muchas gracias Gracias. 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 Gracias.